Hola amiguitos, esto es Abre y Lucha, bailarina juega Oya de Slimes, recuerdan el otro video que un slime casero puso Yade de esta marca Elmers Son slime que ya vienen preparados, únicamente hay que mezclar los ingredientes ¿Con cuál quieres empezar Abre? A ver, a ver, a ver Tienes el que brilla en la oscuridad, la noche estrellada, el metálico o los normales Los normales vienen con aromas, a fresa o a arándano Creo que brilla Muy bien, empecemos con ese amiguitos Bueno, en la caja viene todo esto Y pues, como venían estos dos colores, elegí el morado Que me guste Primer paso Y echamos el pegamento transparente y el líquido mágico Con muchas fuerzas Muchas fuerzas Muchas fuerzas Ya dolió allí Eso fue lo que tuve Eso fue lo que tuve ¿Qué pasa hoy? Bueno, tuve de abrirlo porque no podía Si es pura Está súper bonito No fui No fui Ay, cochina No fui yo Ahora agregamos el líquido mágico ¿Ve el congé? Y revuelve Sí, revuelve Vale Oh my God No había dado cuenta que tenía brillitos ¡Ahora lo amasaré con mis manos! Se siente bien padre ¡Wow! ¡Ella fue burbujita de chapellitos! ¡Mi pareja ya! ¡Mi papá también! ¿Cómo se siente Abril? A la vez se siente rico y a la vez extraño ¿Está muy pegajoso? A ver, vamos a ver Sí, se ve muy pegajoso Queda tan brillante porque tiene brillitos ¡Ay! ¡Ay! ¡Me cagó de mí! Bueno, se debe de poner tantito de la luz Y después apagarlas y dice que brillará Veamos si es verdad A ver ¡Y cambió de color! ¡Está padrísimo! Sí Morado Azul ¡Oh, es tipo verde! Parece plasma, ectoplasma de pegajoso Abril Está increíble Increíble, increíble ¿Este qué calificación le das a Abril? Veinte ¿Vinte? ¡Está padrísimo! Y este es equip ¡Mecánico! ¡Metálico, no mecánico! ¡Metálico, metálico! ¡Metálico, metálico! ¿Está hecho de engranes o de qué resortes? Bueno, ya había el color verde y rosa Y el hiel rosa Ahora ya echaremos el... Líquido mágico Líquido mágico Todo, todo Y revolvemos Así ya Ahora no me manché Ahora no me boté más bien Revolvé, revolvé, revolvé Que se me quedó la cuchara Bueno, amiguitos Este es el metálico ¡Metálico! ¡Qué bruto fue un calicero! ¡Por Dios mío! ¿Qué tal está? ¿Padre? A verlo Enseñanoslo A ver Hola ¿Se parece de metal? Sí, está súper bonito Me gusta Ahora vamos por el de noche estrellada La doy un 10 ¿Le das un 10? ¿Te gustó más el otro? Ajá Ok Ahora la haremos en el noche estrellada ¿No me colqué? No Pégame todo el líquido mágico ¿Lo pongo? Ajá Agrega todo el líquido Y revuelve ¿Es de otro color? Bien, bien ¿Todo? La cuchura Súper Y revuelve ¿Va a quedar tipo blanco? No, ¿cómo crees? ¿Qué color gana? ¿El morado o el blanco? Quiero que el morado Se va a volver como metálico también, Abril No Revuelve, revuelve Revuelve Ya le haremos Cinco Bueno amiguitos, este es de noche estrellada Está padrísimo A ver Acércalo De puntaje la doy igual un 10 Guau, sí está súper bonito Y tiene brillos A este lado yo un 11 Un 11 está padre, ¿verdad? A ver, vamos a ver los 3 ¿Aquí? Sí Sí Este es el que brilla en la estrella Metálico 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 Y noche estrellada Y este parece de... ¿Metálico? También Sí, los dos en realidad son como metálicos ¿Y ahora qué les parece si apagamos la luz? ¡Sí! ¿Listos? ¡Listos! ¡Vamos a pasar aquí a luz! Sí Me cansé De tanto el tiempo esperar Eso sigue brillando mucho Yo abrí la alumbra como si fuera un foco Sí Este podería también Joquita y yo Joquita, Joquita ¿Dónde está? Está súper padre Pero en cada uno de ellos Por eso la veis que 28 28 ¿No, amiguita? Diamantito Vamos a iluminarlo con... Diamantito 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 Besoros y riquetas a mi alrededor Batallas con tonón ¿Quién va a ser? Un montón ¿Listos? ¡Listos! Te quiero... Te quito y yo Pero soñador sin solución Ey, raptor ¿Esto está padre? Esto es una prisión ¿Qué opinas? Yo quiero surgar el mar Con tan sol Bueno, aquí trají los tres Este es de fresa Que huele a fresa Estos ya están hechos, ¿verdad? Sí Este huele azul y huele A mora Que ya iba a decir andando Y este viene así solo Para que él Nosotros o ustedes Lo hagamos Ahí se le puedes agregar lo que tú quieras ¿Y tú qué le vas a poner, Abre? Villantina azul Sácalo y prepáralo Vacíalo en el plato Sácalo con tu mano ¿Quedará bonito? Yo creo que sí A ver ya, a eso agrégale Saco todito A ver Lo último que está Deje lado Aquí quedó un poco De ahí se me va Ok Ahí está Ahora te llame Ahora le echamos la brillantina azul que está aquí Lo mucho Medio Más 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 Así Ya Y ahora revuelve Revuelve el slime Ajá, sí, revuélvelo Sin miedo Ajá, sin miedo Me está quedando bien padre Sí Otro día la ponemos más color Se ve súper padre Te quedó padre A verlo A ver Guau Se ve súper bonito Y le puedes agregar perlitas Juguetes ¿Juguetes? Sí Yo tengo mucho Ahorita la arreglo Echarle una Barbie No Pequeños, ¿eh? Bueno, así nos quedamos nuestras Reacciones Ustedes comenten en los comentarios Y digan cuál les gustó más Adiós, adiós, adiós Denle like Y suscríbanse a mi canal Los quiero Bye Guys